En la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Supervisan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Recuerden que la Fundación Social Gane realizará la gran donatón de silla de ruedas. Si usted quiere ser uno de los beneficiados, puede inscribirse hasta el próximo 13 de mayo. Para más información, comuníquese al 317-667-2042. Sin más preámbulos, iniciamos a jugar el sorteo del Chontico Noche. Mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota de la noche es la número... ...9. Segunda balota es la número... ...4. Tercera balota corresponde al número... ...5. Cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. Es la número 4. 94-54 es el número ganador para la noche de hoy, martes 10 de mayo del año 2022. Felicitaciones a todos los ganadores y que tengan todos una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!